La Boda de Mi Mejor Amigo La Boda de Mi Mejor Amigo La Boda de Mi Mejor Amigo Y Yo, Digo, Agüe Mi Cuñada Está Obsesionada Con La Película Hace Un Año Y Medio Fuimos A Chicago Y Ella Me Llevó A Todas Las Localizaciones De La Cinta Contó Camero Díaz A La Revista Por Otro Lado Contó Que Desde Un Principio Se Sintió Atraída Por La Película Pero Sin Duda Tiene Su Parte Favorita Para Mí, La Escena Que Me Hizo Sentir Auténtica Y Ferviente Es Cuando Finalmente Le Digo Al Personaje De Dermot Escógeme Déjame Hacerte Feliz Solo Esa Frase Es Muy Dulce Y Significativa Rupert Everett También Contó Que Cuando Volvió A Ver La Película Hace Poco Lo Conmovió Y Lo Hizo Llorar Llorar Solo Pensé En Lo Mágico Que Fue Ese Verano Mi Personaje Y El De Julia Son Un Poco Como Willy Grace ¿Cómo Te Pareció La Sesión Fotográfica Que Les Hicieron? Sigue Leyendo Estás Buenísima Le Dice Repartidor De Uber Eats A Jimena Sánchez Y Ella Lo Exhibe Préstamos Gota A Gota Supuesta Razón Por La Que Decidió Aventarse De Puente Con Su Hijo Tania Ruiz Responde A Las Críticas De Separación De Enrique Peña Nieto Y Angélica Rivera Roma No Logra Superar A Bird Box En Ser La Más Vista En Netflix